Por tan deprisa Solo quiero descansar Sin temor al despertar Sé que hay mil palabras Que me pueden alcanzar Destrozando lo que soy Como madara Y cruzándose en el pan Estoy sumergida Donde nada es tan real Déjame huir uno más En mis sueños, en mis sueños Déjame sentirme así Tan completa Como nunca fui Con ti Mi aliento Es un grito que se expande Atravesando lo inmortal Y voy Sin cadenas Destrozando lo imposible Sin estimando lo que soy Y cuando despiertes Seré tan solo una más En medio de todo Tan visible Tan real Déjame un minuto más En mis sueños, en mis sueños Déjame sentirme así Tan completa Como nunca fui Déjame un minuto más En mis sueños, en mis sueños Déjame sentirme así Tan completa Como nunca fui Déjame dormir Déjame sentirme así Solo a mi niñ negativo Solo a miñes Solo en mis sueños Solo a miñes Solo a miñes Solo a miñes Quiero estar Déjame un minuto más en mis sueños, en mis sueños Déjame sentirme al fin tan completa como nunca fui Déjame un minuto más en mis sueños, en mis sueños Déjame sentirme al fin tan completa como nunca fui